Yo no lo quiero y ganamos enemigos Y como el Capone pero aún sigo vivo Por ritmo estamos perseguidos Solo me ladran cuando yo ya me he ido Tengo la cabeza pero aún en Calilo Quiero en tu camino No se lo permito, no se lo permito Dije que estoy loco, diría que quise Repito, easy, irme a punta a cara Con mi liter biche, lo siento mamá Por no hacer lo que dije No iba a ir maneras pero así lo quise No iba a ir maneras pero así lo quise No iba a ir maneras pero así lo quise Estoy con el jamás a puta en mi cama Delendo a la rama y ahora sí me ama No me arrepiento, es puro talento Lo siento, tu aliento me huela a mi polla Caballo de tronja, es lo que soy Creo que tengo bendecido a las boys Diciendo la pura verdad en tu face Hey, hey, smokey haze Sorry lo vayas que está con el mace Ahora estáis gay, Dios no creéis Los dos sabemos que eres más fake No me sobran billetes, me sobran cojones Pero una llamada y se paga el navio No me siento esta loca porque la perdones Y cualquier problema nos vemos en la calle Pero mientras tanto esos perros que ladren Esos perros que ladren Y las perras que callen que yo les compro los botales Y me intentan que no hacen mis males Cocaína y alcohol por los aires Por los aires Chupa que no sabes Hace otra cosa Hey, sois bodregos Preocupáis, yo estoy en modo red No lo digo en broma, te lo digo en serio Tú le pones peño Yo nací un genio ¿Quieres aprender? Ve que yo te enseño Aunque tu cerebro es demasiado pequeño Pero bueno, quiero serlo Primo todo lo que te toco lo quemo Parezco Lamborghini sin freno Pero chica, tú sabes que te quiero 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 Bitch, bitch Chúpala, chúpala Bitch, bitch Chúpala, chúpala Vale Con el arma Díselo En la tutoria es mágica mi primo Te quiero, te quiero, te quiero pa' siempre Pero quiero más al verde Ja Así Tres Cuensas Casillas ёр Tes U